Hola, ¿cómo le van? Bueno, por empezar, muchas gracias por haber venido. Gracias a esta nota, sí, una amistosa de la cual está bien en Matorral y las Junturas. Y Sociedad Italiana presentaría dos equipos. Bueno, estamos hablando de categorías libres, hay categorías predeterminadas, ¿cómo se va a desarrollar la actividad? No, esto es una categoría libre, no hay límite de edad, así que la que... vos ves que son chicas grandes, chicas chicas, así que, no, es un campeonato libre. Bien, el objetivo es justamente no promocionar lo que es el deporte, promocionar la disciplina. Exactamente, como vos has dicho, o sea, lo importante de nosotros es que la gente siga participando, que vos ves que hay muchas chicas que practican el deporte, así que, bueno, seguimos con esas consignas de seguir practicando vole. Bueno, esto de las flexibilizaciones, y que felizmente ya estamos hablando cada vez menos de pandemia, ¿les permite a ustedes realizar estos encuentros? Porque lo están haciendo bastante seguido. Sí, pero en general nosotros estamos jugando una vez a la semana, o quizás dos veces a la semana, no más de tres equipos, cuatro equipos en este caso. Y la otra vez hicimos un campeonato grande, que fue un día domingo, cuando nos los autorizaron. Así que ahora tenemos la posibilidad, el 7 de noviembre vamos a hacer otro de nuevo, otro grande acá en Sociedad Italiana. Bueno, ¿cómo vienen trabajando desde Sociedad Italiana con la disciplina? ¿Se siguen sumando chicas? Únicamente es vole y femenino en tu caso? No, tenemos tanto masculino y femenino. Practicamos los martes y los jueves a partir de las 21 horas, 23.30. Y con la posibilidad ahora de agregar un día más, que sería los días viernes. Quiere decir entonces que se van ampliando estas posibilidades de juntarse, de practicarse, si bien no están participando en la liga, bueno, seguir al menos midiéndose con otros equipos. Exacto, como todos los equipos están en la misma, o sea, de la zona, no tienen competencia por liga, así hacemos todos amistos y jugamos y nos divertimos. Y bueno, quiero ampliar un poquito que diciembre paramos el tema de las fiestas y en enero largaríamos de nuevo. Este año, como hace prácticamente un año que no hacemos nada, me han pedido que quieran seguir, así que bueno, en enero seguiremos entrenando. Como proyecto, Carlos, para el próximo año estarían pensando en ser parte de alguna liga, si Dios quiere ya las cosas van a estar más normales, entre comillas. Sí, la idea nuestra es por eso que trabajando, como varios clubes lo están haciendo, para participar en una liga. Tenemos la liga que vendría a ser una liga local. ¿A qué me refiero local? Entraría Colas, Ocultura, todas las zonas. Y una liga de Córdoba que se juega los días viernes, día no es tres, jugar los días viernes a Córdoba. Se debe extrañar eso, ¿no? Mucho, mucho, mucho. Un ejemplo, yo en el caso mío, que también soy árbitro, va a ser un año y medio que no árbitro. Así que bueno, con muchas ganas empezar de nuevo también para empezar de vitra. Carlos, ¿no se está disputando ninguna liga o ustedes puntualmente no están participando en este momento? No, la liga de Córdoba de bolo se está jugando. No, eso de que levantaron, si se puede empezar a jugar, se está jugando en Córdoba, se está jugando. Pero nosotros todavía no estamos para ir a jugar a la liga de Córdoba. Se juega únicamente, tenemos un nivel grande que le llaman ellos, Maximami, que se juega únicamente los días viernes. Esa es la intención nuestra, entrar a trabajar el año que viene, entrar en esa liga. ¿Se pueden seguir sumando aquellos que quieran ser parte de volei y sociedad italiana? Bueno, las puertas están abiertas por todo el mundo, saben que a partir de las 21 horas hasta las 23 horas vienen, se prueban con la chica, si les gusta, si vienen y si no, no hay problema.